Muy importante es reconocerse en esa presencia de Dios, es reconocer que Dios todo lo puede, que no pasa nada, uno no tiene por qué estar limitado, uno no tiene por qué creer cosas que no son, las cosas que aparentemente son terribles no lo son así y al revés, uno tiene que ver desde el punto de vista que todo es un camino divino, todo es un camino para incrementar nuestra conciencia de Dios, usualmente las personas llegan a estos estudios o cuando ya están en una situación que se les viene encima o cuando ya han desarrollado cierta sabiduría que les hace ver y decir yo veo que estas cosas tienen algo de verdad porque yo las he comprobado, entonces ya que sea digamos así muchas experiencias o sabiduría por observación, esto es muy bueno saberlo en cualquier momento porque nos libera de todas las situaciones sociales, económicas, políticas, porque allí no influye y nadie se puede meter con tu conciencia divina, por eso dice el Salmo que yo moro bajo el abrigo del Altísimo, no hay peste, no hay cazador, no hay situación negativa que puede dañarte y dice allí a tu diestra caerán mil y a tu izquierda diez mil pero a ti no te va a pasar nada, ¿por qué? porque tú moras, quiere decir que vives bajo la conciencia del omnipotente, omnipresente y demás y este es un asunto de conciencia y de entendimiento, si nos queda claro hasta aquí vamos ¿verdad? ahora vamos a ver la omnipresencia de Dios, Dios en todas partes, no hay lugar donde Dios no llegue, esa es la gran situación de nuestra vida, Él lo abarca todo absolutamente y está de aquí desde Tampiquito Beach hasta Los Ángeles Beach y en todas las beach del mundo ¿verdad? esa es la actividad que llamamos omnipresencia, entonces junta las dos, junta la bondad y la voluntad de Dios que quiere para tu vida y ahora reconoce la omnipresencia en todas partes, o sea si Dios es bondad y ahora pon esa bondad en todo sitio, no hay puerta que no abra, no hay situación que sea lo bastante pesada y uno no tendría por qué estarse peleando, conflictuando, sino haciendo el reconocimiento de esa presencia y es allí donde tú puedes orar por las personas o por toda situación que te enteres, ya sean las noticias, ya sea de un familiar, ya sea en cualquier sitio hay que estar atentos con el reconocimiento de estos principios divinos, entonces las escrituras tienen este texto que dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor, dice Medfox que esta es la verdad esencial, que Dios tiene todo el poder, Dios tiene, le pertenece todo, o sea el reina sobre todas las cosas y la gloria, o sea que todo actúa bajo su mando y eso es para, si en algún momento nosotros decimos, ay, como es que me voy a curar con metafísica, o como es que Dios me puede sanar, o como es que yo puedo prosperar mi negocio con Dios, si hay alguna limitación de eso, este es el decreto para romper con eso, tuyo es el reino, tuyo el poder y tuyo la gloria, a ti te pertenece todo, a ti te lo entrego todo y yo sé que estás en todo y te quitas toda la limitación mental que pueda haber respecto a un asunto, dice Medfox que hay situaciones, hay cosas que decimos, no es que esto es tan mío, que como Dios va a llegar a esto, no, diríamos libérate, suelta los cuatro vientos, tu aflicción, tu padecimiento, tu diagnóstico, tu secreto, eso que no sabes tú, este, cómo trabajar y que te ha ocasionado tanto dolor, tanto daño, puede ser una simple idea de un estigma que nos ponemos cada uno de nosotros, decir, ay soy el hermano que hizo esto, soy el padre que hizo esto otro, soy la madre, o soy el empleado, o soy al que despidieron, o soy al que dejaron y esas cosas no tienen poder, número uno a nadie le importan, si a nadie le importan, porque te van a importar a ti, verdad, entonces tendríamos que ser bastante honestos o francos para soltar cualquier situación ante esa revelación, porque estamos acá para aprender a cómo vivir eso, si hay una situación que nos pesa es porque todavía no hemos realizado a Dios en ese ámbito, si hay algo que nos cuesta trabajo, es porque todavía no hemos descubierto cómo la presencia divina actúa en eso, y es muy importante que lo llevemos a cada uno de nuestros ámbitos, Dios en nuestra economía, y tú puedes decir Dios es mi socio en los negocios, ¿cómo es? Dios es mi socio en mi negocio, Dios en tu salud, Dios es salud perfecta en mi cuerpo Dios es salud perfecta en mi cuerpo, en tu bolsillo, Dios es provisión Dios es provisión, en todo, en mi cuenta bancaria, en mi bolsillo, y tú te pones ahí, no te bajas hasta que eso lo reconozcas y lo expreses, pero el gran asunto es no dejar ningún cabo suelto en la cosa más, que nos cueste más trabajo en la vida es ahí donde tenemos que ponerle más y más y más a Dios ese ámbito de nuestra existencia entender, número uno, y luego creer qué interesante, antes te decían, tú tienes que creer, no preguntes aquí Emmet Fox y Metafísica dice, primero entiende y luego crees porque esa creencia va a ser muy potente, va a ser muy poderosa es la fe iluminada, la fe por las cosas que ya comprendes y has visto y si tú has practicado Metafísica en algo y has visto alguna manifestación buena en tu vida, pues allí tu fe se va incrementando y se va incrementando y se va incrementando y allí es donde tú dices, Dios es el único el decreto es más o menos así, verdad Dios es la única presencia Dios es el único poder Dios es la única sabiduría Dios es el único amor entonces, si Dios es la única presencia porque está en todo y ahora dices, Dios es la única sabiduría que gobierna no puede haber tonteras si Dios es el único amor nadie se puede odiar si Dios es el único poder solamente la voluntad divina el bien, todo lo mejor para todos se va a expresar entonces nosotros tendríamos que activar eso y ustedes saben que el nombre el nombre de Dios en el ser humano es yo soy es cuando tú tomas posesión del ser divino y tú dices yo soy simplemente para presentarnos tenemos que hacerlo así pero el gran asunto es empoderarte y decir yo soy la única presencia ¿cómo es? yo soy la única presencia yo soy el único poder yo soy la única sabiduría yo soy el único amor yo soy el único amor y entonces tú estás diciendo Dios en mí es la única sabiduría que gobierna el único amor que actúa y por lo tanto toda tu experiencia tiene que ser como Dios manda pero tú tienes que amarrarte pues tú tienes que ponerte así esto de metafísica es para toda la vida si tú agarras bien los principios desde el primer momento en que tocas esto eso te acompaña y sigue y sigue y sigue lo que tendremos que hacer es estar muy atentos de nuestros hábitos de pensamiento porque salen salen allí tendencias ideas, apariencias y eso es lo que nosotros tendríamos que trabajar en estos asuntos metafísicos ver dónde hay un pensamiento erróneo ¿cómo nos damos cuenta de un pensamiento erróneo? con una expresión errónea de algo entonces si tú crees que para llegar a un sitio es muy difícil aunque esté aquí a la vuelta de la esquina se te va a complicar la cosa ¿qué quiere decir? que es un pensamiento erróneo este pues por gracias por por compartir estas enseñanzas de pronto me toca estar en el Pacífico y luego en el Atlántico y a mí no se me hace eso complicado pienso que es como entrar de una habitación y salir de otra ¿por qué? pues ya de tanto repetir de tanto repetir nada más le hago así ya estoy en Tampico ¿verdad? y llegas a un sitio ¿por qué? porque tu mente es así pero así es la mente de ustedes también no somos distintos igualmente la provisión si tú ocupas provisión te pones del ladito de la provisión y ahí entras a ese campo digámoslo así de acción de pensamiento de sentimiento te envuelves y nada tiene por qué ser luchón complicadongo peleón no tienes que estar conflictuado en ninguno de tus áreas de vida ese es el gran asunto esa es la muestra de que hay un pensamiento erróneo tú dices ah ya te caché y dices yo no acepto esto porque en mi vida todo tiene que fluir fácil yo decreto el pensamiento correcto y que la sabiduría divina me guíe para saber cómo debo de pensar ante esta situación y te va a venir que debes de pensar en paz en fe en bondad en que eso es fácil en que eso es posible y listo nada de estarse peleando con las cosas ¿verdad? podemos decir yo soy Dios en acción Dios piensa siente habla y actúa a través mío gracias padre gracias padre así si alguien te quiere corregir o te quiere decir tú no sabes cállate le dices porque Dios piensa Dios siente Dios habla a través mío es más nadie te va a tener que corregir pues pero si le callas si alguien te corrige le callas ¿estamos de acuerdo? ¿por qué? porque se quieren meter contigo también es así nadie se puede meter contigo ¿por qué? porque Dios vive dentro de ti y la misma sabiduría que tú tienes esa persona la tiene y por lo tanto tú puedes saber conocer entender lo que sí es necesario es decretar invocar esta luz pero nadie tiene por qué dominarte nadie tiene por qué este querer influirte nada Dios a través de ti es lo que necesitas tú expresar y eso es lo que tenemos que hacer meditar diariamente en la verdad única y total que lo abarca todo podemos hacer este ejercicio que nos dice Medfox dice número uno piensa simplemente en la verdad de que Dios es la única presencia y el único poder si queremos podemos cerrar nuestros ojos y démosle un tiempito a pensar en ese poder infinito y veamos que esa es la única presencia o sea la única energía lo único que se activa y el único poder en cada una de las cosas en nuestras finanzas en nuestra salud en nuestras relaciones en nuestra familia nuestro hogar y en lo que está más allá en el gobierno en los cargos públicos en la política en la religión en las universidades de este país y de todo el mundo si hay algún ámbito más donde requieras reconocer esa presencia piensa activamente observándolo desde distintos ángulos piensa en esa omnipotencia y esa presencia actuando en todo sitio en aquello que ignoramos piensa que Dios es sabiduría Dios es iluminación y Dios llega también allí porque a Dios lo abarca todo aunque el ser humano sea limitado Dios se encuentra por encima de toda cuestión y ahora medita sobre las innumerables consecuencias que tiene este hecho y esta presencia divina en todas partes actuando con bondad ante el pesar Dios es bondad y superación ante la edad Dios es juventud ante la oscuridad Dios es luz y armonía para todos ante algo inédito Dios es solución y Dios expresa como creación Dios crea un camino donde no lo hay y revela su bienestar para todos Dios es omnipresencia Dios está presente en todo sitio Dios acomoda todo en todos y Dios expresa a través de sus siete cualidades y sus siete rayos no hay lugar donde esta presencia divina no llegue y nosotros sabemos y reconocemos esto actuando aquí y ahora sin que tengamos que mover un solo dedo gracias padre entonces esto es lo que se llama gloria la gloria es la cualidad de que se exprese en buena voluntad en amor en sabiduría las cosas de nuestra vida y Dios tiene la posibilidad de transfigurar todo o sea cambiar las sombras en luz el odio la apariencia de enfermedad la miseria la limitación y en liberación verdad la dejadez en el interés verdad eso es muy muy interesante ver como todo esto tú puedes pasar por un sitio donde se esté expresando alguna o más bien donde haya una apariencia donde dicen verdad incluso aquí Dios no vino verdad aquí aquí no pasó Dios dicen pues es correcta esa definición porque nadie lo ha hecho pasar tú eres el que puede actuar eso no importa donde sea hay luego esquinas donde dicen en esa esquina siempre chocan y qué pasa que siempre chocan porque aparte alguien lo sigue decretando y demás allí tú debes de decretar la verdad y la verdad en la vida es el daño el choque los accidentes no Dios es armonía y por lo tanto el bien para todos tienes que establecer allí y decir yo establezco en este sitio el principio armonía de Dios ¿cómo es? yo establezco en este sitio el principio de armonía de Dios es así en una empresa en una casa que el dinero necesita estar llegando todos los días acuérdense y romper la limitación de las quincenas y todas esas cosas que ponen solamente para ciertos momentos que venga la provisión la provisión debe de venir todos los días y tú dices yo decreto la provisión ilimitada para mí y para todos todos los días aquí se cumple la ley de suministro eso es así ¿verdad? tendríamos que estar allí repasando estas cosas dándonos tiempo para reflexionar qué es lo que pasa a nuestro alrededor de qué nos damos cuenta y decir ah mira allí hay algo que está medio raro porque hay una apariencia de tal o cual cosa y allí es donde puedes reconocer Dios es omnipresencia y actúa ilimitadamente actúa con bondad con fe con amor entonces dice Emmet Fox que hay que disfrutar repasar la verdadera naturaleza de Dios Pablo de Tarso decía que debemos orar sin cesar y es más o menos esto que estamos manejando el día de hoy de estar al pendiente así como un conteo ah mira aquí hay algo rarito que hay que se arregle y que Dios exprese aquí como que sentí algo raro nada que aquí se exprese la protección la seguridad para todos este luego ves a personas medio raras en la calle no importa tú decrétales que Dios expresa como protección como libertad y que pone esa persona en el lugar que le corresponde uno no debe tener miedo de nada uno no debe de de quedarse impávido uno debe de actuar y reconocer a Dios en todos siempre con buena voluntad con amor y demás pero eso es así es consistente todo este asunto entonces hasta que tengamos una comprensión clara y veamos que las condiciones exteriores mejoran eso es así una sola vez un decreto bastaría para que funcione pero si hay algo que todavía te dice que requieres ponerle un poquito más entonces te haces un diagnóstico y puedes decir mira este decreto lo voy a hacer todos los días por la mañana los próximos esta semana y te pones tu agenda tu despertador o lo que quieras para hacer tu decreto como si fuera tomarte la pastilla de acuerdo a la urgencia o a la necesidad puedes hacerlo lo máximo recomendable sería tres semanas seguidas tres veces al día esa sería la dosis máxima 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 o sea 7 por 3 21 este por 3 63 ¿verdad? 63 decretos pero en algún momento los tienes que soltar ¿vamos bien hasta acá? porque cuando tú sueltas el decreto se lo entregas a la presencia divina lo que tú agarraste es reeducar tu pensamiento poner el pensamiento correcto ante esa situación y es hablado ok eso es muy importante es decretado exactamente entonces ¿dudas hasta aquí? vamos con esta parte de reconocer la verdadera presencia de Dios ya hemos visto ya hemos visto que Dios es omnipresencia Dios es omnipotencia Dios es bondadoso Dios es omnisciencia también omnisciente quiere decir que todo lo sabe todo lo revela te deja saber todo lo que tú necesitas entender entender y saber y esa es la parte fundamental de nuestra vida para entrar en esa experiencia de vida ¿verdad? tratar de ver a Dios donde quiera y en todo momento reconocer su actividad en todo en el hermano incómodo ahí está Dios también en las exparejas ahí está Dios también y así vas rompiendo esa limitación que puede existir entre tú y esa situación nada con temor si algo te da temor es porque no estás reconociendo la presencia divina y es ahí donde uno debe de ponerse con su tratamiento duro y dale yo soy el amor divino en esta persona y yo soy el amor divino y yo soy el amor divino y yo soy el amor divino un día sí y al otro también y así te pones ¿para qué? para que eso opere trabaje haga su su propio trabajito allí entonces hay que romper con cualquier separación cuando nosotros nos sentimos separados de algo de alguien estamos separados del concepto de Dios en esa persona o de la vida de Dios en esa persona la verdad del ser es que toda la creación es la autoexpresión de Dios en todos se está expresando Dios en el nivel de conciencia que eso le deja que se exprese por eso cuando viene un movimiento metafísico como sucede aquí en Tamaulipas México pues eso es digámoslo así una ola de pensamiento de sentimiento de personas que están pensando positivo sintiendo positivo actuando positivo y eso cambia el esquema mental el pensamiento y el sentimiento de las personas que se encuentran alrededor o sea no es que seamos muy influyentes pero Dios lo abarca todo entonces por medio de ese pensamiento tú puedes llegar a las mentes y corazones también de las personas que están allí somos individualizaciones de Dios a través de los cuales él busca una nueva y mayor expresión ahí es donde está verdad el ser humano concibe falsas creencias sobre la verdad el ser humano se imagina cosas piensa cosas discordantes a veces no sabe y opina y habla y eso por supuesto es una mala concepción de la vida todos esos arquetipos son los que tenemos que limpiarnos en nuestra mente y ver que todo eso funcione bien dice acá debido a eso se siente apartado de Dios y piensa que solo depende de sus propios esfuerzos eso es lo peor de lo peor de lo peor de lo peor ¿por qué? porque entonces esa persona a sí mismo se limita su bienestar su salvación su éxito su paz su armonía y lo peor de todo es que se quiere llevar a todos al hoyo donde vive dice ¿a poco tú crees en esas cosas de Dios y eso? y esas personas si creen en Dios dicen que si creen pero en práctica pues no hacen absolutamente nada entonces podemos nosotros decretar para que para que se rompa todas esas cuestiones mis pensamientos siempre son nuevos frescos claros y con la grandeza del omnipotente gracias padre gracias padre yo he meditado algo en pues en los poquitos días de vida que tengo ¿verdad? y es que conforme pase la edad me gustaría ser cada vez más flexible mentalmente hablando o sea no tener ideas anquilosadas ¿verdad? no ser ideático no ser aferrado ¿cómo más le podemos decir terco cuadrado eso es lo que más me gustaría conforme pasen los años en mi vida porque creo que ese es uno de los puntos para poder cada vez más y más y más penetrar en este misterio de Dios ¿qué es lo que pasaba antiguamente? hay historias en la Biblia la Biblia está llena de místicos ustedes tienen esa posibilidad de contactar a Dios dentro y eso se llama mística y esa mística nadie se las puede contar ustedes tienen que vivirla ustedes tienen que disfrutarla ustedes tienen que gozarla pero han habido casos por supuesto de esos místicos donde veíamos que a uno lo quemaban vivo y estaba riéndose ahí en las brasas y dices ¿qué está loco? ¿qué le pasa? pero está Lorenzo pues sí se llamaba Lorenzo pero no quiere decir que él estaba en contacto con esa presencia desde adentro de vida igualmente Jesús y todos esos que se llaman santos eran seres místicos ciertamente y hay otras historias ¿verdad? como las de Ruth como las de este Job que le pasó de todo ¿verdad? para poder descubrir y contactar a Dios pero el gran asunto es como nosotros con esta mística vamos evolucionando y contactando más y más y más y más a Dios dentro de nosotros de eso es de lo que nosotros tendríamos que estar al pendientes nos han dicho ¿verdad? nacer, crecer, reproducirte y morir y ya ahí se acaba todo el show no viene una posibilidad de vida extraordinaria de poder ver cómo Dios actúa con todas estas cosas no sé si a ustedes les gusta ver las series de Netflix las películas de ciencia ficción de Jean-Claude Van Damme de Chuck Norris de Bruce Lee de ahora de los superhéroes o no sé qué películas vean ¿quién me dice una? salió muerta posibilidad de hacer este contacto místico con tu presencia divina y solucionar todos esos asuntos ¿no les gustaría ver a Dios expresándose cada vez más? esa es la serie que todavía no se ha escrito en Netflix y tu serie va a ser mejor que la de María Magdalena que eso ya es palabras decir ¿verdad? ¿por qué? porque nosotros estamos aquí para expresar esa cosa superior ese es el gran asunto de nuestra vida y esa es la vida crística por eso el decreto es así ¿verdad? en nuestro trabajo en nuestros empeños en nuestra colaboración con otros seres humanos nosotros podemos reconocer que Dios está siempre trabajando a través de nosotros que si no sabemos qué hacer le pidamos a Dios sabiduría siempre hay que estar decretando cosas siempre, siempre, siempre el metafísico todos los días hace cuatro cosas estudia lee un párrafo o escucha una enseñanza o viene a sus charlas y es el día de la charla y eso es estudio medita ¿en qué? ya vimos una meditación en la omnipresencia reconocer a Dios en todas las cosas todos los días decreta que es justamente tus decretos de protección de salud de amor de prosperidad todos los días es importante decretar lo que sea inminente o simplemente aprovechar para reconocer a tu presencia divina dice Medfox disfrútate tu tiempo con Dios utiliza un tiempito que tengas en donde te guste ¿verdad? hay gente que le gusta en la ducha en el baño en su recámara acostado sentado no importa aprovecha ese tiempo y ya sé hazle una visita a Dios y el cuarto punto es la oración científica la oración científica es esta forma de trabajar con tratamientos lo que tú ocupas y ponerse con eso diligentemente ¿verdad? a lo que tú quieres expresar lo que quieres que se manifieste en tu vida y eso es así siempre hay que saber qué pedir y cuando no sepas qué pedir decreta sabiduría para que se te revele que debes de pedir muy importante cuando no sepas qué pedir pide sabiduría porque hay gente que dice no mira yo no necesito nada más y luego la nueva serie de Netflix tiene que venir a través de algo pues tiene que venir a través de tu vida a través de tu vivencia siempre hay algo que decretar siempre hay algo para hablar con Dios siempre hay algo sino por el puro gusto de hablar con él está fabuloso pero siempre la sabiduría te va a guiar Dios también actúa a través de otras personas podemos hacer este decreto ¿verdad? dice Dios está realizando esta tarea a través de nosotros dice Emmet Fox que este pensamiento lo tenemos que tener como mantra o sea mientras estás trabajando tú debes de tener como en una noción Dios hace esta tarea a través de mí dice Emmet Fox es como cuando vas manejando y dices ah tengo que llamarle a fulanito tienes una noción de que debes de hacer algo bueno volver a este pensamiento subconsciente o en una noción todo el tiempo de Dios está trabajando a través de mí vas manejando y tú en tu adentro aunque estés manejando y haciendo cosas que sepas que Dios está trabajando a través de ti entonces es algo que siempre debemos de tener dentro de nosotros en este reconocimiento y Dios también actúa a través de las otras personas y podemos decir Dios sana al público a través de mí exactamente tú sabes de alguna persona que necesite sanación Dios sana a esta persona a través de mí ¿puedes hacer eso? ¿por qué puedes hacer eso? porque Dios está dentro de ti tienes el mismo acceso a Dios que cualquier otra persona y Dios sana a esta persona la prospera a través de mí ¿dudas? si las hay muy bien entonces vamos a si les parece bien a cerrar esta actividad por medio de la práctica de la donación que se les parece bien